Canta en una del pincho por favor. Nadie pregunta qué es más probable. Me gusta. Ay dios mío el amor de mi vida es peligrosa con ella y no da tiempo tío. Para quién es más probable. Buenas noches chicas de latinoamérica, saludos. Mira Brasil, feliz de todas juntas. Saludos chicas, soy mejor. Qué linda tu blusa. La blanca, de hecho. ¿Quién mataría? ¿Quién mataría por qué? Depende por qué. Señor, que se acaba de matar a alguien. Yo no. Nadie tiene novio, Clara. No. ¿Pueden decir? Seguro. Son celosas, les gusta. ¿De dónde son chicas Barcelona? Hola, saludos desde Mongolia. ¿Pueden decir todas las juntas Austin Bellini? No, no, no. La chica viene, no me da tiempo, pero de hecho la da. Bueno, a favor, ¿quién es más probable? O sea, solo pido que preguntéis quién es más probable. Tiene entre 20 y 24 o menos, la verdad hijo. ¿Quién se adaptaría mejor antes a un sitio nuevo? Bueno, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que yo. Yo creo que tú no. Yo creo que yo. Yo creo que tú no. Yo creo que la clota y la que menos. De hecho, iba a decir, no lo sé, pero la clota y la que menos. No, de hecho, yo creo que yo. No lo diría. No, yo tampoco. Sí, yo creo que diría yo la emoción. ¿Quién caga más grueso? No lo sé. La verdad no les veo la mierda cuando cagan. ¿Qué? ¿Quién caga más grueso? Bueno, pues no lo sé. ¿Quién curiosita? No, la verdad que no me causa curiosidad. Yo creo que no. La verdad es que me la suda bastante. Bueno, vale. ¿Quién es más, por favor? ¿Quién es más probable? ¿Qué? Lo están haciendo la cosa que les cuesta. Chula, saludos, hermosa, saludos. ¿Quién liga más? La Carla. La Carla. Bueno, ya no. No, tía, pero sigues ligando igualmente. Bueno, ya me entendéis. Sí, sí, no pregunto esta nerviosa. ¿Qué veréis sobre...? No sé quiénes lo han preguntado un montonazo de veces ya, eh. Tendo caso. Tú, todo eso son... Me cago en Dios. Que la gente lo está seguida. Tío mío, de mi vida. Nunca creí... Hacer preguntas de quién es más probable. Otras preguntas. Sí, va. ¿Quién es más probable? Preguntar, ¿no? Por favor. Gracias por seguirme. Nombre de la tabla. Se pasa. Díganse el nombre cada uno. ¿Quién es más probable que se corte un brazo para salvarse? Yo no. Yo no. No. Yo sí. ¿Para salvarme la vida? Yo me corto un brazo. No me lo corto. Sí, me quiero morir ya. En plan. ¿Qué es más... Ah, mierda. ¿Qué es más probable de ir a Italia? Hombre, pues todo es la verdad. Es que... Qué tonto. Yo de Erasmus. Pues la pelota. Con una camisa negra en mi casa. Y me la traigo. Ah. El reloj. Hostia. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no lo has leído. O algo así. Sí. ¿Qué es más probable que se deprime por una relación? Pfff. Que se depilen. Que se depilen. Que se depilen. ¿Qué es más probable? ¿Quién vendería? Corre, corre, tira, tira. ¿Quién vendería a su hermana o hermana a cambio de dinero? Yo no. Yo no. No, ni de comer. No, ni de comer. Yo no lo haría, pero sí la más probable, en plan. Sí, la más probable. Sí. ¿Qué es más probable de salvarse la vida? De salvarle a alguien desconocido. ¿Cómo, cómo? Yo. Yo. ¿Qué es más probable? De salvarle a alguien desconocido. A ver, pero no me voy a hacer ahora la... En plan, yo lo intentaría, pero... Yo creo que yo. No sé. En plan, te lo juro que yo creo que yo. Yo no. Yo creo que yo no. Yo no veo a vosotras. ¿Quién sería la más probable de salir embarazada? Pues hombre, la Carla, ahora mismo. Sí, sí. ¿Quién sería la más probable de dejar a su novio por la cara? No, yo no. Tía, su amiga tiene su novio. Yo no, yo. No sé. Es que no sé si... ¿Quién es la más fiel? No lo sé. No lo sé. No, es que no sé. Ah, pero dejar al novio así, ¿no? Pues no, pues la va fiel yo también. A ver, pues también. Ustedes que... No sé que era una pregunta de estas, tío. ¿Quién soporta más el dolor? Pues yo que sé. Es que no lo sé. Yo no. Yo no. Claro, es que depende de tu cara. A mí me duele un poco la cabeza y ya me pongo a llorar en mi cama. No sé. Diría yo cuánto voy, pero no sé con aguantaduras. Claro, es que es eso. Es que el hombra de... Pero en plan físico todos logremos ganar. ¿Quién es más probable de preguntar? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es asquerosa cada uno y yo soy? Guau, es horrible en todos lados. ¿Qué guapa? Es no seguro. ¿Quién es más probable? ¿El de tatuado? Pues te cagas por dinero. Yo no, te cagas no. Y ahora. No, mujeres y yo me duele un poco selaughter, lo haría, eh, para el dinero. Yo no, yo no. Yo, v COVID yo lo haría por dinero la verdad. L pontos. Yo estopadis va esto rápido, eh. ¿Quién sacrificaría su vida por salvar al grupo? Yo. Jalamo ress, ya, en plan. Es que los titipos no lo haría, tio. soy mala pero no te morirías por nosotras, no lo siento, prefieres que nos moramos nosotras tres, si prefieres que nos moramos nosotras tres, prefieres que nos moramos nosotras tres, o es que yo no sé qué diría, pues sí, sinceramente, acabáis de bajar en mi top, tú te morirías, yo me moriría por las tres, es que yo no me moriría, no salvaría a nadie, yo también creía que te moriría porque no podría vivir, el reloj no podría vivir, estoy super en shock, porque ya lo tenía como super asumido, no podría vivir así, saben que os he matado, no podría vivir así, no sois, pero que yo... A ver, al final te mataste un pero solo por librarte de culpa en plan... no, no podría, tal cual no podría es que no moriría yo por la Chico, yo sí, que moriría. Yo no, yo sí... Esto es que se entiende, ¿no? No, por cierto. Bueno, va, ¿quién es más probable? Y que estoy tristes hablando de mis tardes, por favor. Otra pregunta. En caso de ver el reloj. Otra pregunta, otra pregunta. Crecen costa rica, ¿no? Y algunas noches. Hola, buenas noches. Preguntar, ¿quién es más probable? Que si no, esto no tiene gracia. Ustedes cuatro camisetas. ¿Quién es la mayor de ustedes? La rubia. ¿Cómo se llaman las tres? Carla, Judith y Emma. Y Clara ahora. Es que la Clara no se le ve en el vídeo. Si empiecen por la letra. Bueno, alguien puede preguntar qué es más probable, por favor. Ella me flechó, pero ¿quién te flechó? Yo. Hige de Carla. Me meo. De Carla, ¿cómo sabe mi nombre? Hazla, porque igual sale. Perdón, es que la rubia es un poco de bote. ¿Rubia de bote? Sí. Tú no pregunta a ningú, ¿quién es más probable? Ah, ¿quién es más probable que salga con un latino? Bien, más probable. Creo que la Emma no va a decir yo, yo no. Sí. Yo creo que yo no va a decir yo, no. Yo creo que la Emma es la típica que te diría, no, yo nunca. Y es la que sé que hacería de un latino. La Emma. Yo creo que no. La diría pinta de decir no, yo no. No, pues sinceramente no, me cansaría antes que no me falteis. Yo sinceramente. Ana, ¿a dónde vas con un cabacho, tío? Yo creo que sí, yo sé, pero... Ya, yo repito. Pero es que tú tienes a la Max, en plan, tú no cuentas ya. Digo, si no estuvieras a Max. Pero tú no cuentas ya. ¿Tú tienes a Max? Vale, pues no puedo decir nada. No, no sé. ¿El latino es de la... Es que no me lo sé. Todo esto es de Cataluña. Soy de Venezuela. Soy de Argentina. ¿Alguien tiene un... ¿Quién es más probable? Por fin, ¿quieres más probable? ¿Quién es más probable? Esto es tomado, joder. Es buenísimo. ¿Quién es más probable de vivir en un lugar recóndito? ¿Qué recóndito? ¿Qué recóndito? Si alguien me explica qué recóndito... No sé por ahí. No sé por ahí la definición, en plan... Pues yo, yo creo. Sí, claramente. ¿Quién? ¿Quién huiría antes de una cita? ¿Es que huir? Yo huiría. Yo creo que yo lo haría. Yo lo haría. Es más probable que se ilumine el...